Acerca de la cervecera, en efecto me reuní con los dueños de la cervecera, más bien los directivos, vinieron de Estados Unidos y platicamos en un ambiente de respeto. Ellos dieron sus puntos de vista, nosotros también, y estamos ya en camino a buscar un acuerdo. O sea, fue buena la reunión. Había dos posibilidades, una la denuncia jurídica y acudir a tribunales, y la otra la vía de la conciliación, porque somos libres. Y ellos aceptaron la vía de la conciliación, del acuerdo, optaron por eso. Ese es un primer paso positivo. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera en Mexicali y ellos ya han aceptado eso, porque fue la voluntad de los ciudadanos y se respeta.